¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. El Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos. Y es que las Águilas del América se enfrentan a los Tuzos de Pachuca en las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán a los Tuzos de Pachuca y obtendrán su pase a la gran final. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol. Y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo, ya que las Águilas de la América se enfrentan al equipo de Pachuca en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es, señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy y se va a jugar en cancha del Estadio Azteca. Y mucho ojo que este partido va a dar inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se lo vayan a perder. Así es, señores, por un lado tenemos al equipo local, las Águilas de la América, los dirigidos por Yardiné. Como recordaremos, las Águilas vienen de obtener su pase a las semifinales después de haber goleado 7 goles a 2 al equipo de New England en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Señores, en la América llega bastante bien, llega bastante motivado y mucho ojo que sobre todo llega bastante confiado, ya que las Águilas buscan obtener su pase a la gran final. Y mucho ojo, señores, que en el torneo local viene de golear 5 goles a 1 al equipo de Toluca. Y bueno, señores, el América es un candidato bastante fuerte para ganarse el boleto al Mundial de Clubes. Ya veremos qué tal le va el día de hoy. Por otra parte, tenemos al equipo de Pachuca, los Tuzos, como recordaremos, vienen de golear 7 goles a 2 al equipo de Herediano, marcador global en los cuartos de final que se acaban de disputar. Y bueno, señores, el equipo de Pachuca hay que tener cuidado ya que también llegaba. Llegan bastante bien, no llegan tan bien como el América, pero mucho ojo ya que buscarán sorprender a las Águilas en su estadio. Y es que, como recordaremos, el partido de vuelta se va a disputar en la Bella Irosa, en el Estadio Hidalgo, el próximo martes. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo de la América y el Pachuca, correspondiente a la semifinal de Ida, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports 2. Si tú tienes Megacable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 505 que corresponde al canal de Fox Sports 2. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 8 de la noche, tiempo de México.